Ángel Loría Herrera, ganadero y cabalgante procedente de Yucatán, miembro de la Federación de Cimarrones de México, dijo que se cuenta con las bases para que las cabalgatas sean pronto un nuevo deporte nacional. Precisó que la organización e integración de las autoridades, pueblo y aficionados a los caballos puede contribuir a lograrlo. Yo creo que el propio peso, la propia actividad y la propia fe que la gente le va teniendo a las cabalgatas, la mejor organización como es en este caso y la mejor integración tanto de autoridades como pueblo y como los aficionados a los caballos es lo que le va a dar el resultado. Yo creo que las cosas no se pueden forzar, sino que la propia actividad lo va pidiendo y así lo vamos sintiendo a nivel nacional, que están siendo cada día más aceptadas. Las cabalgatas tienen un crecimiento exponencial en cualquier parte. Todavía el sábado cabalgábamos en Yucatán con muchos caballos, con muchos estados de la República y ahora aquí, pues a invitación de nuestros amigos organizadores, estamos aquí una vez más para acompañarlos. Por su parte, el señor Alberto Horta Ortiz, cabalgante procedente del Tour de Tamaulipas, dijo que esta clase de eventos sirven para sumar un mayor número de amigos. comentó que de forma recurrente participan en cabalgatas en distintas partes de México, incluso estuvieron en el desfile del 20 de noviembre en la capital del país. A finales de toda la República, estamos cabalgando por toda la República con el favor de Dios. ¿Qué le puedo decir? En el sureste, en el interior de la República, en muchas partes, a donde alcanza la posibilidad y el tiempo, nos da mucho gusto participar con todo el gran grupo de amigos. ¿Es fácil ser cabalgante, señor? Se ve fácil, pero no es fácil. No es fácil, mi hermano, porque complica el transporte, todo, todo, todo. Pero cuando a uno le gusta este deporte, no hay nada que lo impida. Noticieros, Canal 26. Noticieros, Canal 26. Noticieros, Canal 26.